Si se retiran para atrás y se abren la puerta Muchas gracias Por favor Vamos a echar la身eta para que pase, que se vean en la basilica Y ahora tío, me pillan con che coño, o que? Se trae guitarro ¡Viva Teico! ¡Viva! ¡Felicismo! ¡Se acaba la impunidad! ¿Y si nos quedamos todos aquí? Si. ¡Queipo de Llano, responsable! ¡Francisco de Orque! Hoy cumplimos una deuda histórica con las víctimas del franquismo. ¡Honor y gloria! Por esta democracia, una deuda pendiente, porque siguen en cunetas, tirados como perros. Sus nombres, las familias los llevan como banderas porque fueron luchadores por las libertades. ¡Hoy Sevilla hace justicia! Muchas gracias. ¡Vámonos para atrás, Manuel! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Ya está! ¡Vámonos para atrás, de verdad, tío! Hoy Sevilla tiene una asignatura que ha cerrado una etapa histórica. Y yo creo que la Virgen de la Macarena paseará por las calles de este barrio, que fue el último bastión antifascista en caer. Pasará la Macarena por estas calles más dignas, sin duda, porque la Virgen de la Macarena es del pueblo. Y hoy más que nunca, hoy más que nunca, ha sido un honor ver salir los restos del equipo de Llano. Ha sido un honor. Y gritar en nombre de mi familia, y gritar en nombre de tantos y tantos que hay ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!